Sandra Cires I'm a maleo, mamá I'm a maleo, papá I'm a maleo, mamá I'm a maleo, papá Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Ay, este es el tercer video que filmo hoy Por eso me ven siempre con la misma blusa Porque decidí hacer varios sorteos Y este va a ser el video donde sorteo las brochas Estas brochas son lo máximo Me gustan mucho, mucho Sea por el aspecto que tienen Es decir, ustedes saben que a nosotros las mujeres También nos compran con la parte estética de las cosas Traen un color súper lindo, rosadito Ay, Dios mío, se me están cayendo Lo otro que me encantó Es que vinieron en su estuche Con... Que puede cerrar Es decir, que para viajar son lo máximo Así, tácata Y las brochas se mantienen protegidas Pero además el estuche está súper bonito también Es como de piel Seguramente es falsa piel, obviamente Espero que sea falsa piel Y trae estos cositos por aquí que se cierran Tiene un acabado bien curioso Sea el estuche que las brochas Tienen un pelo súper, súper suave Y como son de seda sintética Son brochas que puedes usar Sea con productos líquidos Que con productos cremosos Que con productos en polvo Bueno, seguramente ya me las vieron usar Sí, se perdieron los dos videos previos a este Yo los invito a que vayan a chequear los videitos Sea para que vean el tutorial del maquillaje Que para que vean cómo utilicé las brochas Y la verdad es que vienen muchas, muchas brochas Sea para la cara que para los ojos Esta, por ejemplo, me parece perfecta Para colocar los polvos sueltos Esta otra, sin embargo, la estuve utilizando Para amalgamar los correctores Bueno, en el video que les hice Sobre el perfilado de rostro Estuve utilizando esta brocha mayormente Para amalgamar Sea el producto claro que el producto oscuro Me dejó este resultado que me están viendo Que es súper natural Me enamoré de esta brocha Esta otra me parece perfecta Para colocar el rubor Y también el bronceador Bueno, de hecho, me la vieron usar Con ese fin Y como tiene el corte este así, angulado Se encaja perfectamente aquí Y es como si resultara más fácil hacer el contouring Porque precisamente por la forma que tiene Cuando tú apoyas la brocha Ella prácticamente ya te deposita el producto De la forma en que debe ser Que va a colocar la mayor cantidad de producto En esta zona de aquí Y la menor cantidad de producto En esta de aquí La apoyas Y difuminas Esta brocha seguramente es para colocar La base de maquillaje Para las amantes de colocar la base de maquillaje Con este tipo de brocha, sí Pero yo sinceramente La prefiero para colocar el iluminador Y lo va a colocar de forma Un poquitico más compacta Es que como yo tengo la cara chiquita También prefiero este tipo de brochas Así más contenidas Porque siento que me es más fácil Tener manualidad Y concentrar el producto En las áreas que de verdad quiero Y no que se me vaya de la mano todo Entonces esta me gusta mucho Para colocar el iluminador En esta zona aquí Del pómulo Y también a lo largo Del tabique de la nariz En el arco de cupido En el mentón Etcétera Y ya todas estas otras Que serían para Los ojos Aunque bueno Por ejemplo Esta La he estado usando Para colocar el corrector Aquí en la zona De la ojera De la ojera Y me parece espectacular Esta está buenísima Para difuminar Porque trae los pelitos Súper así abiertos Esta otra también Yo la utilizo para difuminar Para colocar el color aquí En el ángulo externo del ojo Y después difuminar Estas dos las he estado usando Para colocar las sombras Y como tienen los pelitos Así súper tupiditos Pues recogen súper bien Ya sean las sombras en polvo Que las sombras en crema Lo máximo Y este es uno de mis preferidos En lo absoluto Porque termina así En punta Y entonces puedes hacer Una aplicación Súper precisa De la sombra En el lugar Que realmente la quieres poner Sobre todo cuando uno quiere Intensificar el ángulo externo Del ojo O incluso para colocar En el párpado inferior Logras tener más manualidad Y ser más precisa Con esta brocha Esta todavía no la he usado Pero ya sé que es para colocar El delineador en gel Pero yo no soy muy amante De este tipo de brochas Para colocar el delineador en gel Porque casi siempre vienen Con la punta demasiado gruesa Y me resulta un poco difícil Hacer trazos finos Prefiero esta Que es la de corte angulado Y esta no solo para colocar El delineador Sino también para retocar Las cejas con sombra Este pincel me encanta Para eso Y bueno también sirve Para poner alguna Que otra sombra En el párpado inferior O cuando queramos Hacer una aplicación También precisa Como una línea En el video A ver Anterior no Anterior no En el maquillaje que les propuse Para el día de San Valentín De hecho utilicé Este pincel Para hacer el rabito Del ojo doradito El que le hice Debajo del otro delineado Bueno si no han visto Este video Los invito A que vayan a chequearlo También Y ya Porque no quiero que el video No me quede tan kilométrico En definitiva La función de este video El objetivo fundamental Es hacerles Un regalo Voy a estar sorteando Estas brochas Gracias a Sedona Lace Y lo único que tienen que hacer Para participar en este sorteo Es dejar un comentario Debajo de este video Porque voy a estar escogiendo Un ganador al azar Y darle like A la página de Facebook De Sedona Lace Les dejo Eso está ahí Pestañeando Creo que Ya se va a apagar La cámara Últimamente Se le está consumiendo La batería muy rápido Hoy estoy firmando mucho Los videos Me están quedando muy largos Les estaba diciendo Que les voy a dejar En la cajita de información El enlace a la página de Facebook De ellos De Sedona Lace Para que le den like Y ya Déjenme un comentario Para este video Voy a estar escogiendo El ganador al azar Y el sorteo Va a estar abierto Solo por una semana Porque todos estos regalitos Yo quiero hacérselos Por el día de San Valentín El día del amor Y la amistad Revisen la cajita de información Que yo también les dejo Los enlaces a mis redes sociales Es importante Porque yo los ganadores Siempre los digo En mis redes sociales En Facebook Y en Instagram Así que Estén pendientes De esas dos redes Para que se enteren ¿Quién fue el que ganó? Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!